como están amigos bienvenidos a este vídeo blog yo sé que les debo vídeos pero estamos ahora sí con la mudanza total así que vamos a ir por la despensa nuestra primer despensa ya como como esposos ya oficial y bueno pues aquí está de hecho mi esposo y vamos a empezar a comprar las cosas nos van a acompañar chicas vamos a bodega horrera a ver todas las novedades ahorita y precios de borralla hay que ahorrar y bueno vamos por toda la despensa también mis papás aprovecharon y van a comprar su despensa están aquí enfrente de mí yo todavía no elijo nada traigo mi bolsita y traigo la lista de la despensa pero estamos viendo si vamos a comprar agua agua guanajón porque es esencial nosotros ahorita no tenemos garrafones entonces yo creo que sí vamos a comprar agua natural para las comidas y para hacer también los alimentos vamos a llevar un paquete de cocas es lo primero que llevamos en nuestra despensa aquí está mi lista y ahorita vamos a checar vamos a agarrar la leche vamos a comprar dos de este de litro y medio y que es deslactosada porque mi esposo le hace daño así que vamos a comprarla del yogur chicas no sé cuál agarrar pero bueno ahorita vamos a ver para la despensa chicas ahora estamos en el área de gelatinas mi esposo está viendo cuál es ese banana ahí está banana split y bueno acá están los de agua que voy a llevar yo unos de uva de limón y ahorita vemos qué más sabores hay por acá está el de cereza por acá abajo está el de piña entonces vamos a ver cuál lleva mi esposo porque ahí le gusta más los sabores exóticos entonces ya estaremos viendo cuál sabor nos llevamos de la marca de gary porque esta es otra marca que se llama hielo qué sabores agarraste piña este que sabor es gelatina negra que se nunca lo había probado frutos rojos a frutos rojos ok después uno de guayaba rosa y de banana spleen y por acá llevo también de uva y de cereza llevamos también el yogur llevamos dos leches y la crema una crema pequeña para empezar porque no siempre comemos crema y un paquete también de cocas así que vamos a continuar con nuestra despensa también nos vamos a llevar una lechera chicas para los postres así una lechera original de este tamaño después mi esposo compra en este que es de mezcle mire se ve que va a estar delicioso no lo hemos probado pero bueno aquí está están ofertas en 54 pesos también vamos a comprar un jugo del valle de durazno y de manzana mejor de agua y ahorita está en promoción también los jugos vamos a llevar varios para hacer piñas coladas y necesitamos el jumex de piña vamos a llevar 4 para la despensa chicas también vamos ahora por las pastas porque si pues como les digo no tenemos nada despensa vamos a comprar este que es de codo 2 de codo de hecho uno de moñito y el tradicional que es este de fideo del número 1 de hecho aquí están y están en promoción están 2 por 15 pesos aprovechan ahorita lo de la morraya en bodega ahorrara nosotros vamos a llevar sal dos paquetes que por lo que estoy viendo tiene un costo ahorita de 24 pesos con 50 centavos me voy a llevar dos para empezar porque sé que nos va a dar nos va a durar mucho para los alimentos y también para ahorrar este de caldo de pollo de nors en 15 pesos bueno aquí lo tengo también me lo voy a llevar para los caldos sopas nos vamos a llevar una mermelada chicas y nos vamos a llevar desde este tamaño que está también en 35 pesos este es el que vamos a llevar estoy viendo también el atole ahorita dice que son tres por 29 pesos hay diferentes sabores así que yo creo que también nos vamos a llevar unos para que mi esposo haga el atolito más ahorita que está lloviendo hace mucho frío pues vamos a empezar vamos a llevar de vainilla de fresa y ahorita que elija mi esposo el otro sabor hay de chocolate cualquiera de guayaba ahí están tres por 29 pesos y aquí está nuestra despensa chicas vamos poco a poquito estoy buscando qué cereal llevar chicas y yo creo que me voy a llevar trics porque estaba entre ese y su carita uno chico porque mi esposo no le gusta mucho el cereal él prefiere desayunar avena entonces bueno me voy a llevar este que tiene un costo de 39 con 50 centavos vamos a comprar el arroz 39 pesos con 50 centavos y es este del verde valle vamos a comprar dos bolsas vamos a llevar un capsules chicas y también está en 16 pesos con 50 centavos y este más grande está en 24 pesos con 50 centavos ahorita vemos cuál vamos a llevar porque creo que no es mucha la diferencia bueno también vamos a llevar barbecue para hacer unas costillas en de los en los alimentos tiene un costo ahorita de 44 pesos con 50 centavos y yo creo que también una salsa valentina vamos a empezar una barbecue hoy está de picar más no dice salsa picante con paralitas bravas ahí se me antojan las dos y yo creo que nos vamos a llevar una salsa valentina grande para que nos dure también porque ésta sí tiene bastante caso caducidad miren de hecho dice que hasta enero del dos mil veintinueve y bueno estamos en dos mil veinticuatro entonces súper bueno a ver pero que son salsa inglesa jugo magui ahí está chiquitas para empezar para las comidas 19 pesos y el otro tuvo un costo de 13 pesos así pequeños para nuestros nuestras comidas y bueno en la mayonesa vamos a comprar este que tiene un costo de 75 pesos y tiene una cantidad de 870 gramos se me hace bien para los dos porque éste es más grande entonces vámonos por éste que es más más tamaño mediano este es para cuando estábamos con mis papás pero ahorita ya nos vamos a vivir solos y mi esposo está eligiendo también los chiles que nos vamos a llevar varios de hecho vean cuatro chiles que son rajas rojas y ahorita vamos a ver su precio está en un costo de 11 pesos no es este 17 con 50 centavos y bueno siguiendo con nuestra despensa también me voy a llevar chipocles molidos y habaneros molidos que son de la misma marca clemente jacks ya aquí se va viendo más nuestra despensa así que vamos a continuar vamos por el jamón también vamos a llevar pan tostado y yo creo que este que es multipack que tiene un costo de 32 pesos con 50 centavos porque viene dividido así en tres y se me hace más práctico así en tres paquetes de seis piezas cada uno entonces vamos a llevarnos uno bueno chicas aquí estoy en los embutidos esperando a mi mamá ella se iba a comprar jamón y yo no yo en esta ocasión todavía no porque nada más voy a comprar lo esencial lo que necesito como el aceite la mayonesa para los desayunos también regresamos a los jugos chicas porque les digo que vamos a hacer piñas coladas entonces mi esposo fue por crema de coco de esta marca que se llama calau y compró varios cuantos fueron cuatro cuatro compró y precisamente miren para las piñas coladas miren y sabe delicioso de verdad que mi esposo lo prepara súper bien aquí está para un evento que vamos a tener posteriormente para la casa nueva bueno también nos vamos a llevar dos paquetes de servilletas por otro evento que vamos a tener en la casa y también ya compramos el papel higiénico que este es otra marca es pétalo y que nosotros elegimos es regio si verdad el de regio luxur de 24 rollos chicas sigo con mi despensa yo te estoy viendo que el suavitel están 55 pesos con 50 centavos así que nos vamos a llevar dos estos son de tres litros entonces por los dos está súper bien para empezar para lavar la ropa estos son 25 y es de medio kilo mejor este que es vol tres y tiene un costo ahorita de 23 pesos yo creo que sí nos vamos a llevar este vol tres dos bolsitas para lavar la ropa hay tantas cosas que se tienen que comprar verdad chicas para la despensa y bueno es mi primera vez ya oficialmente solamente despensa para mi esposo y para mí pero estamos contentos así que ahí vamos y también nos vamos a llevar sorte en barra este dice que está en 8 pesos pero es el delgadito es el que está delgadito miren 8 pesos pero no nos vamos a llevar este lo grueso nos vamos a llevar cuatro barras pero desconozco su precio no está ahorita lo checamos lo vamos a checar que es el sote pero en blanco porque siento que este no percude la ropa y la verdad es que el rosa sí estamos viendo también las bolsas de basura mi esposo dice que en materias primas está más económico pero nosotros nos vamos a llevar uno hay varias varios tamaños ahorita voy a elegir cuál me llevo y también me voy a llevar unos palillos estos palillos de madera con punta redondeadas y bueno tiene un costo de 18 pesos con 50 centavos hay otros precios pero la verdad es que se me hacen más caros miren ese de 21 pesos con 50 centavos entonces me voy a llevar este estos palillos y ese es su precio y por acá vamos a elegir también las bolsas de basura estoy viendo qué fulgor voy a comprar de finol aromas floral tiene un costo de 36 pesos y hay diferentes aromas está este el morado quiero pensar que es de lavanda y de otros aromas florales pero no sé cuál este es nuevo al menos yo no lo he visto entonces vamos a ver dice que con aceites esenciales y miren frutos rojos tiene rosas lichi entonces ya veré cuál aroma me llevo para ya saben trapear y que quede la casa reluciente y por tradición la verdad es que nos llevamos este que tiene un costo de 32 pesos que es fabuloso pero me voy a llevar el que es antibacterial y es de frutas vean pasión de frutas y la verdad es que huele delicioso malos olores virus y bacterias y además está en promoción porque es de 2 litros y tiene un costo de 32 pesos súper bien está en promoción ahorita este y el tradicional morado que es de lavanda y estos que son nuevos aromas y están en su precio regular que es 43 pesos si te estás ahorrando básicamente más de 10 pesos vamos a comprar también pasta de dientes la favorita ahorita están un costo de 30 pesos y vienen dos entonces yo creo que sí vamos a comprar también dos paquetes de este de triple acción colgate vamos a aprovechar este que es 3 pero por 97 pesos y la verdad es que está bien chicas porque es la pasta grande miren es la pasta grande también ahorita mi mamá se va a llevar la oferta que son 3 por 97 pesos está súper bien no son pastas chicas aprovechen ahorita aquí en bodega horrera gracias por acompañarnos compramos la despensa directamente en bodega horrera y lo grabamos para ustedes las invitamos a que se suscriban a que me sigan en todas mis redes sociales tuvo un costo de 2 mil 490 pesos en esta ocasión esperamos que para la próxima sea menos y bueno nos vemos en la próxima besos chicas gracias Musica 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 Musica